¿Qué pasa, pollona? ¿Me da bien? ¿Te gusta meterte con la gente? Pues sí. Pues yo hago mi vida estudiando y tú la haces metiéndote con las personas. Seas alta. Seas baja. Seas flaca. Seas gorda. Seas fea. Seas guapa. Estudies más. Estudies menos. Ni un insulto. Ni un desprecio. Ni un mínimo acoso. Nada de maltrato. Todos somos personas. Todos tenemos sentimiento. Albulin Tolerancia Cero.